hola a todos hoy en este vídeo tutorial te enseñaré cómo hacer este tapete a crochet bueno para hacer este tapete comenzaremos con un anillo mágico utilizaremos puntos altos puntos bajos punto abanico este tapete es fácil rápido y entretenido de hacer espero que les guste y a continuación les daré el paso a paso para hacer este tapete necesitamos un hilo de algodón una aguja o ganchillo 2.75 estoy utilizando pero el fabricante recomienda 3.50 una aguja lanera y una tijera comenzaremos en hacer un anillo mágico con 24 puntos altos vamos a comenzar con una cadeneta de tres cadenas acá tenemos ya una cadena hecha 2 y 3 y en este así en este círculo vamos a hacer 24 puntos altos tenemos acá una 2 3 es 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 y 24 y cerramos este anillo con un punto deslizado bueno y así quedó nuestro anillo mágico y tengo un video tutorial clase 7 de un curso básico de crochet para principiantes en donde te enseño paso a paso como hacer un anillo mágico o círculo mágico lo pondré en la casilla de informaciones si te interesa te invito a que lo veas 22 22 22 23 23 24 24 24 23 24 25 24 25 25 24 tenemos acá tres cadenas más uno y ahora vamos a hacer un punto alto una cadena 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 un punto alto y así hasta terminar toda esta vuelta bueno y así terminamos esta segunda vuelta con un punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a aumentar dos cadenas más que vendrían a ser dos cadenas al aire una y dos y vamos a hacer un punto alto en cada espacio de de estos puntos altos acá tenemos 1 acá hacemos otro punto alto separado por dos cadenas dos cadenas al aire un punto alto y así vamos a hacer toda esta vuelta bueno y así terminamos estamos terminando esta vuelta dos cadenas un punto alto un punto alto dos cadenas un punto alto un punto alto dos cadenas dos cadenas y acá cerramos este tejido y así nos va a quedar bueno y así terminamos la cuarta la cuarta vuelta va a ser tres cadenas dos puntos altos en este espacio o en esta entrada un punto alto a la altura de este punto alto un punto alto un punto alto a la altura de este punto alto y así va a ser toda esta vuelta y así va a ser toda esta vuelta 2 puntos altos en esta entrada, un punto alto a la altura de este punto alto y así hasta terminar toda esta vuelta bueno ahora vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas 1 2 y 3 y vamos a poner una cadena más que en total serían cuatro cadenas ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto alto es decir hemos hecho con punto alto que vendrían ser las la cadeneta de tres de tres puntos ahora vamos a hacer un punto alto a la altura de este punto alto una cadena al aire un punto alto una cadena al aire un punto alto una cadena 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 un punto alto y así hasta terminar toda esta vuelta y acá terminamos con este con esta vuelta con un punto deslizado y así nos va a quedar ahora vamos a hacer una cadeneta de tres puntos o tres cadenas y vamos a hacer dos puntos o dos cadenas más ahora vamos a hacer un punto alto entre tomando estas dos puntos altos en esta entrada es decir acá ven dos puntos altos en esta de acá dos cadenas al aire dejamos dos puntos altos y en esta entrada hacemos un punto alto dos cadenas dejamos dos puntos altos un punto alto y así va a ser este tejido esta vuelta dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto y acá cerramos este tejido con un punto deslizado y nos va a quedar así de esta manera acuérdense que comenzamos con un anillo mágico con 24 puntos luego la segunda vuelta tenemos 24 puntos altos la tercera vuelta también mantiene los 24 puntos altos luego la cuarta vuelta tenemos 72 puntos altos la quinta vuelta 72 puntos altos y esta sexta vuelta tiene 36 puntos altos bueno ahora vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto y vamos a hacer en este espacio como ven acá vamos a hacer tres puntos altos pero primero vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas y en el siguiente en el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas y en el siguiente en el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos puntos altos y tres ahora vamos a hacer una cadeneta de seis cadenas uno dos tres cuatro cinco y seis y vamos a dejar este espacio libre y nos vamos a ir al siguiente vamos a repetir lo mismo tres puntos altos una cadeneta de tres cadenas dejamos este espacio y nos vamos al siguiente con tres puntos altos vamos a hacer tres puntos altos tres cadenas una cadeneta de seis cadenas y así vamos a repetir toda esta vuelta y así vamos a repetir toda esta vuelta tres puntos altos tres puntos altos en la silla en el siguiente espacio seis cadenas y cerramos este tejido con un punto deslizado tres puntos altos bueno y así quedó esta vuelta lo que hicimos en esta vuelta fue tres puntos altos en este espacio tres cadenas en el siguiente espacio hicimos tres puntos altos dejamos este espacio libre hicimos seis cadenas hicimos tres puntos altos en el siguiente espacio tres puntos altos separado con tres cadenas este es la secuencia de todo esta vuelta ahora lo que vamos a hacer en esta siguiente vuelta va a ser irnos acá a la altura de estos tres puntos que dejamos acá al aire pero vamos a irnos o vamos a hacer puntos deslizados y lo que vamos a hacer es hacer puntos abanicos supuestamente en esta vuelta hemos tratado de comenzar con los puntos abanicos estos dos forman un abanico y estas cadenas están separadas por cada abanico entonces lo que vamos a hacer es tres puntos una cadeneta de tres puntos vamos a hacer dos puntos altos más tres cadenas tres puntos altos en el mismo espacio y ya tenemos hecho un abanico ahora vamos a hacer tres cadenas y nos vamos a ir al centro de esta cadeneta de seis cadenas y vamos a hacer un punto bajo ahora hacemos tres cadenas y vamos a hacer un abanico encima de este abanico es decir tres puntos altos aquí tres cadenas tres puntos altos en el mismo espacio y así va a ser la secuencia de esta vuelta vamos a hacer una más vamos a hacer una más hacemos tres cadenas y nos vamos a la altura de la cadeneta de seis cadenas nos vamos a la mitad y hacemos un punto bajo tres cadenas nos vamos a la altura de este abanico hacemos tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos y ese va a ser la continuación de toda esta vuelta bueno y así estamos terminando esta vuelta vamos a hacer un punto abanico encima de este abanico tres cadenas tres puntos altos hacemos un punto bajo en el centro de esta cadeneta tres cadenas y cerramos el tejido con un punto deslizado ahora la siguiente vuelta va a ser nos vamos a esta entrada o sea en el centro del punto abanico con un punto deslizado y vamos a hacer un punto abanico encima de este abanico uno, dos, tres cadenas tres puntos altos tres cadenas y nos vamos a ir al centro y hacemos un punto bajo bajo tres cadenas y un punto abanico encima de este abanico este va a ser la secuencia de esta vuelta una, dos, tres 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 puntos altos tres cadenas un punto bajo tres cadenas y así va a ser esta secuencia y ya estamos terminando esta vuelta tres puntos altos tres cadenas insertamos insertamos el ganchillo para hacer un punto bajo tres cadenas y cerramos esta vuelta con un punto deslizado bueno ahora vamos a irnos a este ángulo de este punto abanico con puntos deslizados y vamos a hacer ocho cadenas ocho cadenas y nos vamos a ir a la altura donde hicimos el punto bajo pero vamos a hacer un punto deslizado y así va a ser esta vuelta bueno y así concluimos esta vuelta con un punto deslizado ahora vamos a hacer un punto deslizado en este siguiente punto y otro punto deslizado y vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas y vamos a hacer en esta cadeneta que hicimos vamos a poner cuatro puntos altos y en la siguiente cadeneta vamos a poner cuatro puntos altos y la siguiente cadeneta vamos a poner cuatro puntos altos y cuatro ese va a ser toda esta vuelta bueno y aquí terminamos esta vuelta con un punto deslizado ahora nos vamos a ir a la altura de esta cadeneta de seis puntos con puntos deslizados y vamos a hacer un punto abanico primero para esto vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas tres puntos altos tres cadenas y nos vamos a ir a la siguiente cadeneta de seis con un punto abanico abanico tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos tres cadenas otro punto abanico en el siguiente espacio tres cadenas tres puntos altos y así va a ser esta secuencia tres cadenas y cerramos este tejido con un punto deslizado ahora vamos a hacer punto abanico encima de este abanico vamos a hacer puntos deslizados y aquí vamos a hacer una cadeneta de tres cadenas dos puntos enteros tres puntos enteros tres cadenas tres puntos altos tres cadenas y nos vamos a la altura de esta cadeneta que hicimos de tres cadenas y vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer un punto abanico a la altura de este punto abanico tres puntos altos tres cadenas tres puntos altos tres cadenas y un abanico a la altura de este abanico tres cadeneta de tres cadeneta de tres puntos altos y así hasta terminar toda esta vuelta Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Un punto abanico encima de este abanico, tres cadenas, tres puntos altos, tres cadenas, tres cadenas y cerramos este tejido con un punto deslizado y así quedó este tejido espero que les haya gustado y si es así regálenme un like y no te olvides de suscribirte a mi canal de activar la campanita para que no te pierdas de mis vídeos también comparte este vídeo con otras personas y si tienes alguna pregunta o algún comentario házmelo saber muchísimas gracias gracias